Para cambiar las baterías, primero necesitará quitar la carcasa del portabaterías. Asegúrese que el cierre de la carcasa del portabaterías está en la posición de desbloqueo. El portabaterías está desbloqueado cuando la ranura se encuentra en posición vertical. Si no está en posición de desbloqueo, utilice el destornillador facilitado con su kit de Sonnet para girar el cierre a la izquierda hacia la posición de desbloqueo. Tenga cuidado de no usar demasiada fuerza cuando gire el cierre. Retire y quite totalmente la carcasa del portabaterías. Retire las baterías del portabaterías utilizando el imán de la bobina. Inserte las baterías en el portabaterías con los polos positivos hacia arriba. Deslícelas dentro de la carcasa del portabaterías. Y tenga cuidado de no usar mucha fuerza. Las entradas de aire en la carcasa del portabaterías deberían estar en el mismo lado como la entrada del cable de la bobina de la unidad de control. Sonnet está listo para su utilización. Coloque Sonnet detrás de la oreja y sitúe la bobina sobre su implante.